En realidad estamos en tratativas de ofrecer un proyecto y nos viene bien completar, digamos, no reemplazar. Somos un área muy grande y como bien lo dijeron las autoridades, tenemos a cargo 7 CAPS. Aprovecho la ocasión para agradecer a todos los directores de los otros centros de salud. Nosotros somos un centro de referencia y bueno, que nos estén acompañando porque realmente toda la comunidad se ha acercado. Estamos realmente felices porque la utilidad es mucha y súper necesaria. Estamos en la puerta, justo vimos una emergencia, la ambulancia cumple un rol fundamental. Es continuo, o sea, esta guardia de emergencias que es de 24 horas, trabaja de lunes a lunes y los consultorios están con las especialidades básicas y las posbásicas están desde las 8 de la mañana hasta las 20. Así que sí, la emergencia es importante, es un área muy grande y últimamente hay más asentamientos y más barrios, así que somos muchos.